Señoras y señales, segundo combate de la noche, en categoría 69 kilos. En el rincón rojo, representante del Club México, saludamos a Tomás Parías. En el rincón azul, representando a Batiria, saludamos a Sebastián Ortega. Álvaro Manuel Villegas, señores jueces de Vistocles Hidalgo, Sandra Cárcamo y don Claudio Vázquez. ¡Gracias! ¡Vamos, señor! ¡Mикas! ¡Siniste, Seba! ¡Vamos! ¡Fuerzo, Hamid! ¡Vamos, Jesús! ¡Bden! ¡Vamos, Jimenz! ¡Fuerzo, Yamid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡D indeb dl! ¡Vamos! Vamosy ¡Guardias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡No lo esperes! ¡Eso! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos! ¡El cuarto cuarto más! ¡Eso! ¡Dale Tommy ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Su guardia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Tú primero! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú guardias! ¡Tú guardias! ¡Eso! ¡Al cuerpo igual! ¡Vamos, al cuerpo igual! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tú primero! ¡Vamos! 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 ¡Como avuién tanto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Fuera Consejo! ¡Tercer y último rato! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Guardias! ¡Vamos a eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! Tu primero, Tomá ¡Guardia, guardia! ¡Vamos, tu primero! ¡Vamos, uno, dos! ¡Vamos más! ¡Tú mi dedo, tú mi dedo! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No bajes tus manos! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cúbrete! 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 ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Más 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 arriba!